Sí, sí, oye, gracias cabros por venir hueván, esta gestión nació porque hace tiempo que nos hacían hueván bacanes en Valparaíso, hermano, y barata para toda la gente, y sabéis que no fue tan bacán en la primera, y hay muchos grupos que también quisieron participar, que no pudieron tocar hoy día, así que vamos a hacer el segundo volumen 2, aquí mismo, la misma hora, el mismo precio, todo el agua aquí mismo, ¿cachai? Así que, todo lo que tienes en mesa y tienes en paso, un saludo hermano por el Hip Hop chileno, y un saludo por el Hip Hop de la Quinta, hermano, Quinta Región, hermano. ¡Salud chichotumare! ¡ trumpeta! Señorita cantinera, sirvame a protegirla, ay 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 someb product do la pena me falta poderle go Señorita cantinera, sirvame a protegirla, ay 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 someb impossible lo mi mujer me caña y mi hijo no me ama me tengo hombres, hombres de esta guerra y andan sueltas, sin cabrera, con el mundo me mando sumergido en el vaso no avanzo, no avanzo me mando en la casita de la metropolitana volviendo el tranquilo, la misma ropa, no me sigo me mando el frío, me mando el frío me mando el frío, me mando el frío me pusieron la terribles, me mando la levada ya no tengo casa, ya no tengo esposa ya no tengo hijos, ya no tengo vida señorita cantinera sírvame o protegila ya no tengo casa, no tengo casa me mando el frío señorita cantinera sírvame o protegila ya no tengo casa, no tengo casa me mando el frío, me mando el frío lloya, lloya, déjame huya, 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 no entiende ya no tengo ese nombre que ella siempre quiso tener hijo mío, mamá, te fue de casa no piense nunca que no te amo pero las cosas nunca resultaron como una y mejor me voy porque tengo puros deseos de matarte y si no solo te compraron, soy mamá, mejor te maté sangre de mi sangre espero que me sientas y que me perdonan, pero tengo ni razones y te juro que no perdemos donde estima grande y te llevas al parque y conmigo eres un marito fuerte chuchu, me quito un chico sangre mía huya, huya, huya en la semilla huya, huya, huya en el chiqui, ni entiende lo que te puede llamar, la mayoría va a volver a entenderlo wow, 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 wow vamos a hacer tiempo oh, 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 oh aguanto más ay, miña leque señorita castinera sí, mamá, no te pida creyendo, pasando la pena me maté gloria eh, ya, 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 ya en la semilla si, mamá, no te pida creyendo, pasando la pena me maté gloria cin, 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 cin yeah de acá de acá de acá Trataros bien, señor y no la tijera, si no me protegidas, que las cosas por la pena me matan por dentro.